Son los borrachos de siempre Por ahí en cualquier parte No sabías de nosotros Aquí estamos MBZ Me sabía amargo Acá jugamos al ladrón y al policía Si no te dieron no es mi culpa, no tenían Soy el vicioso que hace años no quería Y ya me vieron atrapado esperando la luz del día Amanecemos en moteles luego de cocteles Con tales que soy el tuli y traje el tales Que nos igualen, que no hay igual Perdón mamá si te hice trasnochar Que no trabajes Soy un mal hijo, hijo del rat Porque mi papá no dijo Que lo que hago es por Gonzaga y por Lola Pa' que amanezca de vacaciones en Barcelona Sin diploma en el estudio Voy a rapear hasta que me sabren los labios Estoy con estos, los quiero a ambos No nos conocías, no preguntes cuándo Los años pasan y con ellos las novias Los temas quedan y se van las modas La noche larga si me queda droga No importa un culo, yo estoy con mis brodas Por una puta no perdí las orejas Como Van Gogh, cuando el ritmo se para a chango Tengo el songo, sorongo, hasta que del mango Soy un hongo, con un bongo Y letras de arango en cuatro paredes Acá se complicó el juego Como la serta en que Jung conoció el leather Como Sean, niggas can't rap, but I'm better Por el mismo motivo no dudan Si beber, que si olvido mi tierra Si hablo en inglés, never Ahora es cuando el resto de lo que hay que hacer Pierde sentido Como la vida al ver que el más bueno es el más salado Esto gusta, pero no que le guste a sus mujeres Uno lo hace todo lo que hay que decirle a algunas Relaciones que duran lo que un par de polas No existen las horas en un pequeño motel Puse la cita y apagué que venga la gula Es madurar, no querer madrugar Porque me obligan que es libertad si haces lo que te digan Que solo quiero llenar mi barriga Que esas que parecen pagadas solo son amigas Me gusta la chamanería, oscuridad Traigo la noche a plena luz del día Soy un te quiero a lejanía Hoy las ganas de matar son mías Quiero un verano en Nueva York Y una parcela en Alejandría Quiero llevar al exterior a la vieja mía Con las cuentas pagas, hoteles y sangrías Es como quiero vivir Horas vagas tirado en la playa Es como quiero vivir Drogas malas me dañan y así no puedo seguir Aquí volamos sin alas y se son esto al mentir Yo sigo en un quizás Vivo deprisa y mi boca huele a ceniza No paro ni a pensar Solo me trabo y ya mis tormentas son tus delicias Yo sigo en un quizás Vivo deprisa y mi boca huele a ceniza No paro ni a pensar Solo me trabo y ya mis tormentas son tus delicias Doble Z No paro ni a rufino Métricas frías Son nuestros días Tengo el sexto sentido Escucho gente muerta Si me matan sería una leyenda No me envidas con tu vara No peleo con la cuchara ¿Dónde voy? San Pedro me cierra las puertas Tengo el sexto sentido Escucho gente muerta Si me matan sería una leyenda No me envidas con tu vara No peleo con la cuchara ¿Dónde voy? El diablo me abre las puertas A muerte en mi No peleo con tu vara A muerte en mi Eh Lo sé A muerte A muerte en mi No peleo con no No peleo con tu vara Oye Lo sé Gracias por ver el video